Hoy vamos a ver un negocio en el que está metido la unidad de construcción del edificio del estado, nada nuevo por cierto, ya lo usó el presidente Morales, hizo grandes negocios, ya lo usó el expresidente Yamatey, grandes negocios, y parece que la gente que está con el presidente Bernardo no es la excepción, ya se subieron en 20 millones de quetzales para este negocio, que por cierto no tiene nada bueno para el país, pero bueno, para tratar ese tema de unas construcciones de módulos prefabricados, vamos a platicar con la directora de la unidad de construcción de edificios del estado. ¿Quién está citada a este despacho? Flor de María Palencia Tejada, ella es usted. Tejada. ¿Usted es la directora de la UCE? Sí. ¿En qué fecha era nombraron director? Sí, uno de octubre. Primero de octubre. Bueno, bienvenida licenciada Palencia. ¿Quién me acompaña, licenciada? Le presento a mi equipo técnico, en este lado el licenciado Andrés Escobar, el licenciado Carlos González, el licenciador jurídico, Carlos Torres y Andrés. Ellos son 029, son 011. 029. Usted estaba antes en la UCE, licenciada. ¿Entró con este gobierno o con el anterior? Con este gobierno. Y bueno, cambios en las unidades, pues, todo el éxito del mundo en su gestión. ¿Esta gestión de los modulares la hizo usted? ¿Usted estuvo involucrado o ya la encontró ahorita que llegó? Sí, estuve de cerca con el proceso, como 029 cuando yo estuve, y ahorita que tomo posesión pues ya encontramos el proyecto ya. ¿Ya piensan seguir con estos modos? Sí. No, no, con más. Ya tiraron 20 millones de quetzales. La pregunta es que si piensan seguir tirando más dinero. De hecho, para el 2025 sí tenemos programados unos proyectos unidos. ¿De cuántos otros 20 monos? Todavía no tenemos el dato. ¿Cuánto pidieron? ¿Ya vendrán el presupuesto o no? ¿Sí pidieron más? Sí. ¿Qué tal les voy a mostrar qué manera de tirar el dinero? Triste. ¿Cuántos más pidieron? ¿Ustedes sí creen estos módulos en los que no nos encuentran, licenciada? Claro que sí. Es un proyecto que realmente ha llegado a soluciones inmediatas a la población. Como usted puede darse cuenta, nosotros ya hemos entregado varios módulos y pues la pronta respuesta a la población, pues es lo importante en este proyecto. ¿Compraría usted uno de esos para su casa? ¿Se gastaría usted 500 mil quetzales para uno de estos en su casa? No es la misma utilidad que se le da. ¿Para su casa no lo haría? No, porque no es para la misma utilidad. Yo tendría un poquito más de tiempo para construir un proyecto. Para su casa no. Para la casa de uno no. Yo tampoco lo haría en mi casa, ni de chiste. ¿Verdad? Pero bueno, para otros, con su dinero, ahí sí. El dinero de los impuestos. ¿Ya nos encontraste cuánto es? Bueno, en lo que nos vas contando, ya yo quiero explicarle qué es ese proyecto y por qué es tan dañino para el país. Y ahí nos va comentando, defendiéndolo, porque pues al final he visto al presidente Arevalo y lo han llevado a unas inauguraciones de esto. Han dicho que está muy bonito, pero no dicen cuánto cuesta, ¿verdad? Y eso es de lo que nos vamos a enfocar hoy. Yo ya tuve una reunión para este tema, que por cierto se gastaron 19 millones de quetzales en unos módulos prefabricados, donde dicen o lo hicieron bajo el estado de emergencia. De las pocas compras que hicieron. ¿Por qué lo meten en el estado de emergencia y no lo hacen, digamos, en el proceso largo, normal? ¿Me está ronda? Sí, sí. De hecho, acuérdense que estos módulos inicialmente, cuando se empezó el proceso, es para los daños de... Entonces, por eso fue que era para una atención inmediata para los centros de salud por tema de continuidad de servicios. Por eso fue que se incluyó en el estado de emergencia. Ya, yo a las dos escuelas que fui, en ninguna, en ninguna, estaba la necesidad por las lluvias. Bueno, en una sí, pero no era porque ustedes llegaron, ya lo habían. Ese como tres días antes fue que se volaron los techos. Pero ahí no había ninguna emergencia por lluvias. En ninguna de las dos que fui a venir a Escuintla. Y ustedes las metieron como emergencia de lluvias. Es decir, les mintieron. Nos mintieron, pues, a la población diciendo que iba a ser por una emergencia de lluvias y nunca fue. ¿Por qué? ¿Por qué no meten en el estado de calamidad como haciendo ver que era por las lluvias cuando en realidad no fue así? No, de hecho, si usted se puede dar cuenta, la mayoría... Bueno, de hecho, todos los módulos que se están instalando, si han sido dañados, la población sí tiene su necesidad, precisamente por la inclemencia del tiempo, ¿verdad? Y la idea de esos módulos era darle una continuidad inmediata a estas necesidades de la población. Yo sí veo claro, y no se puede tapar el sol con un dedo, de la necesidad de infraestructura en educación que hay. Casi que en cualquier escuela donde uno va, quieren un aula más, quieren una cocina, quieren mejoras, un aula para salones de maestros, para director. Todas las escuelas tienen grandes necesidades. Pero eso no quiere decir que por la emergencia en el estado de calamidad vamos a aprovechar para meter lugares donde no fueron afectados directamente por las lluvias de este año. Si no, en todos lados cabrían y podríamos meter en emergencia a todas las escuelas. Pero no es así. De hecho, hay más necesidades de las que nosotros estamos... Totalmente de acuerdo, pero no por la emergencia. Ese es el tema, que ustedes aprovechan la emergencia para meter estos 20 millones de quetzales de modulares. No es que, dado que en la emergencia se cayeron o se arruinó un aula o se arruinó un centro de salud, metamos ahí la emergencia. Eso nunca fue así, porque por lo menos a las 2 a donde yo fui, ahí no había emergencia por lluvias. Lo invitamos a que vaya... Ya fui a 2. Hemos instalado actualmente 20... Podría ir a las 20 y estoy seguro que están iguales. Qué casualidad que a las 2 que fui, esas eran las que no estaban en una necesidad palpable. Sí, había necesidad. Tal vez no la explica. Ahorita que le ponga esta. Pero bueno, 19 millones de quetzales en el estado de Calamira. Ya le voy a ir contando para que empiece a ver. Luego fuimos a ver esta escuelita. Dos son las que fuimos a ver. Esta está en meros... Bueno, las dos están justamente en Escuintla. Explíquenos la necesidad de esta escuela que urgía por daños de las lluvias de esta temporada ir a poner ahí una escuela. Sí, gracias. Tal vez... ¿Quién nos puede explicar, por favor? ¿Quién me puede desapoyar? ¿Qué tal es el supervisor? Hola, buenos días. La parte de atrás donde está acá en... ¿Esta cuál vas a hablar? Esta es Rosalina. ¿Esta? Así es. La misma. ¿En la parte de atrás donde se ve la ventana de abajo? ¿Ese techo se voló? Estoy de acuerdo. Desde la parte donde se ve la puerta roja... Y antes de que me sigas mintiendo ¿Me puedes explicar cuándo se voló ese techo? ¿No tenés idea? Pues yo sí te voy a decir justamente una semana antes de que yo llegara ahí. Una semana antes. Es decir, en tu planeación. Que hubiera sido bien hecho, digamos. Que hubiera estado planeado porque en el invierno esto se lo llevó y poner aquí el modular. En tu planeación no existía. Que era porque se había volado el techo. Por eso. Y este requerimiento... Te lo hicieron. Este requerimiento bastante antes. Bueno, yo sí le puedo demostrar. No vayas a venir aquí a mentir, pues. El requerimiento de esta escuela para lo que ellos estaban pidiendo al Ministerio de Educación jamás había sido la construcción. Porque esto se voló hace una semana antes de que yo llegara. Ellos estaban pidiendo porque del lado de atrás por la dirección se les entra el agua por abajo y los que querían era solucionar unas filtraciones de la parte, digamos, no de este lado sino que quedaban frente a este lado. Y esos eran los requerimientos que tenían. Ellos jamás dijeron mire, póngame en mi campo de fútbol. Fueron a arruinar el campo de fútbol a los muchachos. Entonces, hágame un módulo ahí en medio. Yo nunca lo dije. Entonces, no me digas... Porque no es cierto que en tu planeación estaban aquí, iban a poner aquí una aula modular porque se voló el techo de atrás. Eso es una mentira. Muy... Yo lo que le estoy diciendo de la parte técnica en que la parte de la planeación pues yo lo que veo es ir a ver el lugar y hacer la evaluación física. Entonces, como le comento ahí lo que pasa es que se voló el techo. Nosotros no podemos intervenir algo tan inmediato. Fácilmente necesitamos primero una solicitud y luego llevar un papeleo para los que le intervenimos nuevamente. Entonces, el hecho es que se llevó a poner acá como usted vio en ese pasillo incluso ahí recibía el pasillo de los alumnos. Entonces, se dio la posibilidad de ponerlo en la cancha solo para poder continuar con los servicios ya que nosotros no podemos intervenir de una manera tan pronta. Sí, estoy de acuerdo con esa explicación pero... Y realmente aquí lo que hubo fue una casualidad. No hubo un proceso de planeación o nada. Aquí iban a ir a poner ese modular si hubiera o no se hubiera volado el techo o dos semanas antes o una semana antes que llegar. Simplemente fue la casualidad. ¿O estaba en su planeación ir a poner un módulo dado que se voló el techo? ¿Directual? Mire, yo creo que aquí lo que no hay que perder de vista es de que nosotros actuamos a requerimiento de las instituciones. en este caso en este caso el Ministerio de Educación nosotros teníamos cuando se levantó el Estado de Calamidad usted ya lo tiene en sus manos se levantó por departamentos, municipios nosotros no teníamos el lugar hasta que el Ministerio de Educación nos indica cuáles son los centros que más necesidad tenían en ese momento. En el requerimiento en el requerimiento para este centro estaba que se había volado Como le indico el requerimiento para nosotros fue a nivel de departamento y de municipios. Y en ese requerimiento ya estaban las escuelas puntuales. Después de eso después de que se levantó ya el Estado de Calamidad fue aprobado y todo se comenzaron a hacer las visitas técnicas de todos los centros de educación que el Ministerio estaba indicando y se terminó a cuáles eran las escuelas que en su momento eran la mayor necesidad. ¿Podrían ustedes cambiar el lugar donde se iba a poner? No. ¿Verdad? Pero estamos hablando de municipio señor diputado no teníamos nosotros si usted ve el documento del de los expedientes no dice a qué escuela era que iba a ir porque nosotros todavía necesitamos hacer una visita técnica y verificar que realmente tuvieran la necesidad. Tal vez nos explican cómo fue ese proceso porque les mandaron un montón de escuelas hay requerimientos hay muchos y me imagino que parte del problema que enfrentan ustedes como toda administración es que cuando llegan hay 500 necesidades de remozamiento y no a tiempo no hay dinero y bueno hay que conseguir 50 o 100 que es las que va a alcanzar y explíquenos cómo llegamos a estas dos escuelas por ejemplo o a las que seleccionan. Buenos días señor diputado fíjese que el procedimiento es un procedimiento debidamente establecido en el contrato se entenderá que cuando se compraron los módulos había un estado de calamidad debidamente establecida y que estos módulos irían a suplir una necesidad inmediata como iba bien lo de la directora en ese sentido para poder determinar el lugar exacto donde se habían colocado los módulos tanto el ministerio de educación como de salud determinó en qué municipios se tenía cuáles eran las emergencias donde ellos habían detectado y que les habían informado sus autoridades que necesitaban ayuda entonces con base a eso conforme cada municipio antes de instalar un módulo se hizo una supervisión a determinar si el lugar el espacio y el terreno eran adecuados para colocar un módulo algunos no aunque estaban incluidos en el estado no tenían esa característica y tuvieron que ser desechados porque no había un espacio donde colocarlos fue el ministerio de educación que nos indicó en este municipio tenemos tantas escuelas dañadas vemos en cuál de las tres o cuatro escuelas del municipio porque todas a su vez fueron damnificadas se hizo una inspección en el lugar se terminó con la salud de educación se vio la necesidad y se instaló acuérdense que el módulo es un bien inmueble un bien inmueble no inmueble entonces puede ser calado de un lugar a otro y solo puede permanecer de forma temporal de esta forma que se instalaban los módulos y se siguen instalando bajo una supervisión breve vamos a ver lo voy a poner el siguiente aquí fueron a arruinarle la cancha de fútbol a los estudiantes y en este otro en esta otra escuelita ¿cuál era la necesidad? en la parte si vamos a quedar frente en la parte izquierda ahí me pasa un riachuelo en la parte de atrás de la escuela entonces cuando fuimos a hacer la grabación se platicó con la directora ya nos comentaba al fondo había un hombre e incluso tuvieron que ponerle un llamado para poder evitar que se inundara el agua cuando son fuertes las lluvias ellos nos comentaban que se llevaba el nivel de ese riachuelo porque si usted se dio cuenta atraviesa totalmente la escuela entonces para poder sacar a los niños de esa agua que está haciendo ahorita y que no estuviera pasando ahí se ubicó el módulo a la par a la par esta no necesitaba un aula más hubiera preferido un aula como la estructura de la escuela de cemento ¿verdad? y la aula lo único que ellos estaban esto es para poder darle continuidad a los servicios es un proceso en lo que se hace la solicitud y podemos efectuar el proceso bueno usted llegan ahí va a ver en ninguna de las dos existía digamos esa necesidad temporal ni el agua de la emergencia de este invierno había arruinado nada mira vamos a ir a ver las demás a donde fueron a gastarse los 500 mil quetzales de cada escuela pero yo le quiero contar esto esto fue lo que pagaron ustedes por cada escuela ¿verdad? 553 por cada aula por cada aula 553 mil quetzales fueron a pagar por un aula es lo que es importante decirlo son estas que están aquí esta es la cotización se gastaron 553 mil quetzales en cada una 19 ya me conseguiste cuánto más quieren gastarse porque este año se gastaron 20 millones cuánto quieren para el otro año en esto tenemos un presupuesto de 201 millones 201 millones para para estos módulos 360 módulos mismo precio esa calculada mucho usted no se le olvide la oferta del presidente del presidente Bernardo Arevalo que decía que el 20 30 o 40% sirve en corrupción la gente de la UC está comprando los módulos más caros de los que los compró en el gobierno del presidente Amatey más caros bueno me voy a seguir contando y hoy se quieren gastar 200 millones que de verdad directora creo que lo deberían de pensar es una forma digamos muy muy no sé qué para usar pero eso es ir a tirar el dinero eso es desperdiciar riesgo y se lo voy a ir poniendo paso a paso más o menos esto es lo que ustedes están haciendo y el precio por metro cuadrado es de 5 mil quetzales usted ya empiece a pensar guatemalteco qué haría usted con 5 mil quetzales por metro cuadrado una casa haría casa con losa casa con lámina casa tipo canadiense qué haría 5 mil quetzales es lo que cuesta el metro cuadrado de esta construcción que usted está haciendo estamos de acuerdo bueno nosotros mandamos a preguntar a una empresa y una casa una construcción con losa y bloc de las mismas medidas cuesta 280 mil quetzales losa y bloc estable 280 mil quetzales ustedes están pagando el doble por un aula ¿por qué hacer eso? ¿por qué irnos con los modulares que son el doble de caro y no tienen ni siquiera losa si construimos con losa vemos que es más barato ¿cuál es la lógica de este modular de lámina? Acuérdese que la idea de este tipo de proyectos es llegar a una respuesta rápida a la población ustedes saben conocen los tiempos de ley para levantar un evento de construcción por ejemplo ¿verdad? solo el tiempo para ir a elaborar y a tener un SNIP aprobado estamos hablando de más de un año y todavía sí después de eso tenemos que ver el proceso de importización o licitación en su caso que también se lleva a un promedio de nueve meses por ahí y de ahí el tiempo de construcción la idea de estos proyectos es precisamente lo que indicaba inicialmente es llevar una respuesta rápida usted sabe y nos indicaba que tenemos más de un solicito de más de 500 centros donde quieren una intervención rápida sin embargo estos módulos nos llevan a nosotros darles una respuesta rápida a la población por supuesto usted nos indica estamos hablando de módulos que se han venido hablando de años atrás pero no son los mismos módulos tal vez usted podría nosotros le podríamos pasar una presentación usted ya la ha visto cómo son las presentaciones de cómo son los modos son la realidad que no tienen nada que ver no son nada similares a los módulos que en años atrás bueno parecidos ahí sí no no son iguales bueno así es no yo quiero que el área dicha se mide el área es la que se mide como área de construcción entonces si dividimos los 130 metros de tuve entonces área cubierta donde sacas este así es le desvada como a 4200 en metros cuadrados pero no es solo la loza que le sacas no es metro de construcción no te lo voy a comparar con otra del cajón y luego si lo vemos en construcción de no ciertamente ahí está sería la misma medida de 280 mil sobre los 104 metros 104 metros interno de 2600 hay un diferencial de 1500 más o menos de metro cuadrado también a esto tenemos que tomar en cuenta los gastos de indirectos que va a tener la empresa para llevarlo a cualquier distinto lugar donde se va a ubicar la obra tenemos que contemplar transportes tenemos que contemplar los precios de los materiales en donde se vaya a ubicar cada escuelo entonces esto va haciendo que este precio vaya a variar entonces esto puede ser que se vaya en un área céntrica te voy a poner otro porque puedes seguir buscándole excusas a la forma tan burda en que están tirando el dinero con este proyecto ahorita te voy a explicar te voy a explicar con tus tecnicismos mira te voy a apreciar con tus hijos anda a comprar una casa en Spoon cerquita de donde fuiste a poner los modulares una casa en Escuintla en un residencial esta casa te sale en 4600 en metro cuadrado con terreno incluido dice ambiente parqueo por donde sala comedor servicio sanitario completo dormitorio tiene techo y nos está saliendo en 4600 una casa que va a durar 10 20 años y ustedes están yendo a tirar el dinero en modulares de hecho la vida de los modulares a mi es debido modulares que no le puede hacer segundo piso ni nada pero lo que se está gastando y le voy a poner esta es la otra que hicieron esta fue la otra aula que hicieron en la época del presidente Morales y el presidente Yamatey si pensaban gastar como 500 millones de quetzales logramos detener esa tiradera de dinero y hoy el gobierno del presidente Areval viene y retoma el mismo proyecto que tenía el presidente Morales y el presidente Yamatey el mismo proyecto era hacer estos modos este modos creo que lo que tiene es esta rampa que no tiene el de ustedes se no trae rampa este tiene esta rampita y este se estaba comprando una vez más área de construcción 52 metros aquí a la pared no a la salida del techo este salía en 4670 el metro cuadrado y esta unidad de construcción del estado es decir el gobierno actual lo está comprando mil quetzales más caro usted esperaba una rebaja dado que no hay corrupción y lo que viene a encontrar es que el gobierno de Yamatey compraba esto en 4600 y el gobierno del presidente Areval lo está comprando en 5300 ese es el negocio que están haciendo no son iguales los modos no estos también tenían garantía de varios si los ven no son iguales no bueno si lo multiplican por el área está igual en el mismo precio ¿cómo se dice lo multiplican por el área? porque ahí solo estamos dentro de 52 metros claro porque el área que nosotros calculamos es a la pared no a la caída del techo bueno si sacas esta la caída el techo va a bajar en la caída del techo pero por eso estamos hablando de metro cuadrado por unidad porque como no podemos comparar este que tiene 52 y el otro es más grande pues no se puede porque el de ustedes trae más el de ustedes trae 104 por eso es que usan metro cuadrado metro por cuadrado o sea cuánto cuesta más o menos si haces más grande más o menos es una señal de cuánto te va a costar ustedes están pagando más caro directo de lo que pagó el presidente Morales y el presidente Amate y esto vea usted que ni siquiera era tan directo porque lo trajan con un préstamo del bien eso es lo que usted está haciendo cosas desarmables gastándose la plata al doble de precios y se pone a construir otro tipo de escuelas y lo único que usted quiere y es lo que nos está diciendo es que le da pereza hacer todo el proceso de planificación para entregarle a los niños un aula digamos de terraza que se pueda con el tiempo hacer un segundo piso y entregarles a algo más de largo plazo porque ay es tan tardado las compras y las leyes no no señor diputado la verdad es que la unidad de construcción de edificios está trabajando paralelamente también en proyectos de remozamiento y construcción lo que yo le indicaba inicialmente es que es una forma más rápida de llevarle a la población la armada de estos muebles de muebles usted sabe que son de 7 días ¿cuánto tiempo yo le voy a ir hoy una escuela o una aula a un centro educativo? no va a ser de 7 días o sea por el tiempo de los 7 días es que no vamos a gastar el doble de lo que costaría comprar una casa y por eso es que como es rapidito y lo que necesitamos es como no hemos podido hacer eventos ni nada y lo que nos surge es una foto llevar a alguien a quien se tome una foto pues gastémonos un montón de plata porque esto es inmediato eso es lo que nos está diciendo director ¿no? entonces ¿cuál es la realidad? ¿por qué estamos gastándonos más plata por metro cuadrado? por tiempo es lo que usted está diciendo ¿o no? atención inmediata tiempo por eso es en el sol en el sol en el sol ¿en el qué? ¿sabes qué es lo que pasa? que quieres seguir con la misma mentira que tu compañero y te voy a decir una cosa y te voy a decir que si es una mentira ¿sabes por qué? porque esta aula que tú ves aquí se cayó oye no mira primero no mintas oye eso averiguame en qué fecha se cayó solo mira solo para que veas que a mí que a mí sí que vengan a decir mentiras si cae mal me vas a mandar pidamos un informe de la fecha en la que se decidió colocar el modular en esa escuela y de ahí me mandas un informe de la fecha en que se cayó la lámina y yo te lo prometo que primero decidiste mandar el modular y después se cayó la lámina entonces ahora que de casualidad donde llevaste ese modular se cayó la lámina y están los niños ahí ¿verdad? es una manera digamos mentirosa de justificar tu tema ahora en la otra escuela pues de repente si podrías venir en esta escuela y ir a poner fotos de los niños que se les mete el agua como decía el supervisor y ahí sí bueno ahí se urgía incluso cuando revisé lo que pidió la directora ella no pidió un aula y si tú le dices a la directora mire que hay 500 mil que sale por esa aula te prometo que termina toda la escuela que va ahí la termina al tope y hace un muro para que no se mete el río que era lo que estaba pidiendo arreglar el problema del río no un aula le damos a tirar 500 mil que sale 500 mil si ustedes como comunitarios quieren poder arreglar todos los procesos la idea es cambiar la ley de constitución de Estado mejorar los temas de Smith eso nosotros los quisiéramos que al final de Congreso se hicieran vean en lo que va terminando la gente que está trabajando en el gobierno como no ejecutar ahora quieren cambios en las leyes para ellos para que les convenga y se van a gastar el doble de lo que cuesta pero yo lo voy a seguir viendo y le digo que ponga a su equipo a comparar en lo que se está gastando porque se gastó 19 millones y se quiere gastar 200 más y en el siguiente año ya como ya les dije ya Matei lo compró más barato que usted el mismo concepto solo para que vayan viendo parece que no llega a la lucha frontal contra la corrupción y los altos precios lo mismo vea usted que si uno hace digamos una mate digamos sencilla de metros cuadrados el metro cuadrado de esta obra que la han criticado y yo también creo que fue un mega robo el que hicieron en estas escuelas bicentenarias el metro cuadrado salen 5.989 de esta escuela y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video chau